¡Hola! Soy Arete y es Girón, y pues como ya saben, este es un nuevo capítulo de podcast en donde todo lo que hablemos será para empoderarnos y para crecer. Espero que desde mi experiencia, y desde su experiencia, y desde la experiencia de las nuevas invitadas que tendremos, invitadas estelares que nos podrán contar todas y cada uno de sus secretos para llegar al éxito, podamos aprender juntos, crecer, retroalimentarnos. Así que vamos a disfrutarlo y vamos a tomar una rica copita de vino. ¿Por qué no? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Oigan, bienvenidos a este primer capítulo de la tercera temporada de este maravilloso podcast. Y pues vamos a dar inicio con invitadas, sobre todo invitadas, pero también invitados de honor. Y pues qué mejor que tener a mi primera invitada, que Elizabetha, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Yo estoy tan feliz de estar primera. No, de verdad para mí es un honor que me invitaste. Que está bien que esté primera otra vez, me emocioné. No, estoy feliz de ser tu amiga, tu compañera, y ser parte ahorita de tu negocio. Muchísimas gracias, de verdad, es un honor. Y pues les traigo de verdad contenido de mucho valor para ustedes, mujeres, esas chicas buenas que se quieren empoderar, que quieren emprender y que quieren hacer negocios con la micropigmentación. O dejen con la micropigmentación en cualquier ámbito, pues les traigo una gran invitada que seguramente con todo lo que nos va a contar vamos a poder aprender algo de la resiliencia, de cómo salir adelante en otro país y cómo destacarte a nivel internacional aún no estando en tu tierra y empezando de cero. Y pues vamos a platicar un poquito más de cómo ella ha logrado estar donde está porque quiero comentarles que Yelizabetta es directora y fundadora de su propia Academia Omega y también es organizadora oficial de un evento que está a nivel mundial. Ella es la organizadora oficial aquí en México y se llama GULOP ese evento. Sí, donde aquí su servidora fue juez el año, este año. Y este año y 2022. Eso. Oye Yelizabetta, te tengo algunas preguntas donde me gustaría mucho abordar. Yo sé que hay muchas colegas que ya la conocieron en redes sociales que dicen a esa rubia despampanante con curvas tan preciosas, pero ¿de dónde salió? Y yo justamente dije, yo tengo que traer a Yelizabetta para que nos platique toda su historia dentro de este maravilloso mundo de la micropigmentación. ¿Les parece? Sí, ya estoy lista. Perfecto. Platícanos, ¿cómo es que descubriste que te tenías que dedicar a la micropigmentación? ¿Cómo es que te apasionaste de este maravilloso mundo? Mira, puedo empezar desde el inicio. Yo no pensaba que ya tengo talento. Yo nunca lo dibujé bien. Y nada, yo empecé primero con masajes, después con cosmetología, porque yo tendría mis problemas con piel. Y después yo tengo cicatriz, cicatriz grande. Y yo empecé a buscar manera cómo yo puedo cumplir cicatriz, porque empecé como a sentir incómoda. Y yo fui a Rusia para que me hacen tatuaje, porque las primeras opciones que me dan doctores es como sacar piel desde pompis, poner en labio, una cirugía fea. Ay, no, yo no estoy lista para eso. Bueno, me voy a Rusia, me hacen labios y chécame por dos horas. Yo pagué 150 dólares, que fue nueve años pasado. Yo, wow. Yo no gano 150 dólares en dos horas. Y yo metí como a checar cómo es, qué puedo hacer. Y en tres días me metí un curso. Entonces, yo no puedo, obvio, yo no puedo decir que fui por arte. Yo no empecé por arte. Yo empecé porque yo le vi negocio, y dijo, ¿por qué yo estoy afuera? Me metí. Después yo le vi que sí me falta arte. Me falta, me falta todo. Un libre de arte. Me faltaba todo porque yo no tendría nada con belleza. Sí, hasta que me maquillo, horrible. Y ya, durante ocho años, yo me mejoro. Pero sí, fue únicamente parte del negocio de enero que yo le vi que alguien hace porque yo no puedo. Y yo quería probarlo si va a servir para mí o no. Súper, qué interesante. Fíjate que yo también las he platicado en mi podcast, que yo también, la verdad, que sí me apasiona el arte, pero sin lugar a dudas. Hay que reconocer que el negocio de la micropigmentación es un maravilloso negocio que en sí solo te inspira. Oye, Yelizabetta, ¿y por qué, cómo fue que llegaste a México? ¿Por qué decidiste crecer en México o quedarte en México? Platícanos. Ok, entonces, si llego a México con pinche amor, ¿sí? El amor te trajo a México. Ya, después con amor separamos bien rápido. ¿Y sabes por qué no me regreso a Rusia, a Ucrania? Porque yo sentí como en casa después del primer mes en México. Yo sentí como gente, cuando yo pido ayuda, siempre están cerca. Yo sentí que me gusta este estilo de vida, que no me estresa. Porque cada vez cuando gente llega desde otra cultura, es como, ay, no, eso es malo, eso es malo. También puede ser porque llegué súper joven. Yo no tendría tan fuerte mi cultura. Y cuando llegué a México, yo llegué a Cancún, playa, cerveza, gente en trajes de baño. Claro, claro que me enamoró. Y dijo que no, yo quiero probarlo por lo menos un año, sí, y verlo. Y un trabajo me encontró, trabajo, yo no busqué. Y encontró trabajo, me pagaron pobrecitos 4 mil pesos al mes, pero yo sentí como reina. Pero hacías micropigmentación o no? No, como masajista y también trabajé en recepción. Con español, horrible, gente siempre como, ¿qué, qué? Perdóname, mande. No me entendieron, pero por qué fui, obvio, porque fui extranjera, por ahí fui interesante. Y yo pensé que 4 mil es mucho, ¿sí? En ese momento. Pero ahora sí nada más. Ok, así llegas a México. Pero ¿cómo decides quedarte en México dentro de la micropigmentación? Porque obviamente hoy sé que Yelitsaveta es rusa, ucraniana, por tu esposo eres americana, y bueno, estás aquí en México. Y ya tienes la nacionalidad también. Bueno, estás como residente. Todavía residente, me falta un año. Exacto, estás como residente. ¿Y por qué decides quedarte en México? ¿Qué es lo que te atrapa y poner tu negocio en expansión aquí en México, tu academia? ¿Sabes? A mí me gustó y cultura y cómo gente hace negocio. Y no voy a estar totalmente real. Maneras como puedes hacer negocio en México. Sí, yo pensé desde Rusia. Yo pensé sobre Rusia y pensé sobre Dubái. En Dubái, que no me gustó cultura. Sí, como yo soy ni católica ni cualquier otra cultura es ateísta. Sí, yo respeto cada dios, pero no me quedo con algo creo que específico. No me cayó bien. Y en México yo sentí que yo tengo freedom. Sí, que yo puedo hacer todo lo que quiero. Que si no puedo, hay maneras llegar a ese punto. Y cuando pensaba, primero empecé con maquillaje permanente. Sí, poco a poco. Abrí un chiquitito estudio. Chiquitito. Es mi amor. Yo pongo todo mi corazón. Yo vivía allá. Para mí fue la más importante en este mundo. Mi chiquitito salóncito. Y desde el momento cuando yo abrí ese salón, yo, ok. Yo digo, ok. Yo estoy casada con México. Yo siento como está bien. Después de SAT, Coffee, Pris, Profeco. Dijo que yo no voy a hacer eso en otro país. Sí, porque como seguí, seguí paso a paso, metí más en cultura, metí más en problemas, metí en cosas buenas y malas. Y cuando llego ahorita en Europa, yo siento mexicana. Yo siento que, ¿saben qué? Yo extraño, yo quiero ir a México. Me falta Chile, me falta... Los tacos. Ay, ese pobrecito está 20 kilos en 8 años, ¿sabes? Me faltó, me faltó eso. Súper, Yeliza, muy bien. Tú muy bien. Qué bueno. De hecho, me platicabas el otro día, que justamente ahora que viajaste a Turquía, para lo de Gulob, que varias colegas rusas, te mencionaban, oye, pero tu papá es latino, tu papá es mexicano, tu mamá, o tienes alguna descendencia. ¿Sabes? Por acento, porque como vivo aquí por muchos años, y puede ser que hablo rápido, y me gusta español. Y cuando llegué a ella, me tardó un poquitito, cambiar mi idioma, a ver cómo hablar en ruso. Y chicas también, como tengo pompis y bubios bien marcaditos, ellas como, ¿de dónde? Ah, sí, dicen que, ok, entonces tu papá o mamá, ¿quién son de Latinoamérica? No, no, ocho años, veinte kilos, y puro español. Pero sí, si me preguntan siempre, cuando estoy entre rusos ucranianos, me preguntan si tengo alguna mezcla o no. Súper, súper, es que lleva lo latina por dentro, y eso es punto y aparte. Oye, Elizabeth, ahora sí va la pregunta que yo, por la que te traje. de repente los mexicanos amamos sin lugar a dudas a los extranjeros, de hecho, hemos acogido súper bien brasileños, venezolanos, colombianos, americanos, este, rusos, europeos, en infinidad de culturas, de hecho, chinos, ya sabes, asiáticos, infinidad de culturas, ¿no? Porque somos un país muy cálido, pero de repente también hay otra parte de latinos o de mexicanos que de repente decimos, ay, no, pues es que este extranjero llegó a México y la tuvo más fácil, porque los mexicanos somos malinchistas, eso es lo que dicen, ¿no? Pero, ¿qué opinas sobre esto? Realmente, por lo que tú me has platicado, ¿ha sido fácil llegar a México y crecer? ¿O también ha tenido sus temas complicados para crecer? ¿Y te han visto la cara también? ¿O ha sido? Sí, mira, y mexicanos y ucranianos, los dos piensan que para mí fue súper fácil, si ucranianos piensan que, ay, claro que llegaste a México, de enero te sacan desde Palmas, tú estás súper rica, ¿sí? Mexicanos dicen, claro que sí, eres extranjera, eres rubia, todo te da, sí, oh, oh, no, vale, hay plazas, hay menos, sí, pero no fue fácil totalmente, empezando desde migración, empezando desde que te traten diferente, no como plaza, sino como te apoyan en eso, entre ayudar a mí, o ayudar a alguien, su familiar, van a ayudar a su familiar, no a mí, porque yo en extranjera, para ellos yo llegué a país, sí, sin pagar impuestos, sin trabajar, todo eso, entonces, unas partes sí me ayudé, como, como donde, si yo quería algo mucho, y pongo atención, que por favor, ayúdenme, yo voy a ayudar a ustedes, como en extranjera, súper cool, pero si yo meto algún negocio, donde solamente mexicanos, antes, yo no podría hacer nada, si ahorita con español, y todo, que ya tengo negocio aquí, sí es más fácil, pero no, de verdad no, y mi negocio con mujeres, la mayoría son mujeres, también parte de celoso, sí, y parte de celoso, fui fuerte, y yo sentí como, no quieren ir conmigo, porque piensan, que yo soy grosera, por ejemplo, o mamona, que no quieren, no sé, sabes, así, superstar, y no me tardó mucho tiempo, en explicar, mostrar a mí, en redes sociales, que yo estoy bien amable, y buena onda, y todo, no importa si soy rusa, o porque pensaron, que soy súper fría, que así, sabes, como, ay no, sí, no, eso, no, entonces, paso tiempo, paso tiempo, cuando me aceptaron, sí, y como cuando trabajas, y vives, como extranjera, o solamente llegas a vacaciones, es otra vez, turistas, si le gustan, cuando lleguen a hacer negocio, en tu país, allá es otro tema, otro tema.